Este es un acto entonces que nos encuentra con la raíz humanista de la Revolución Bolivariana y con la naturaleza de cualquier revolución. Hoy aquí estamos profundizando la relación entre dos hijos de Chávez que nacieron además el mismo año, con apenas unos días de diferencia. La Misión Cultura Corazón Adentro y la Unearte.